Sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches con cada uno de ustedes. En esta sesión que hemos titulado es una sesión virtual de este tema dos, lo que hemos titulado como simbolismo sociocultural de los árboles a través de la historia. Hoy en día se plantan árboles en plazas, parques, casas y áreas verdes de diversas construcciones, donde prima principalmente el criterio o fines meramente estéticos. Sin embargo, antiguamente los árboles eran piezas claves de la cultura de los pueblos, los cuales gozaban de cierto respeto y un simbolismo único, siendo piezas principales del desarrollo cultural de los pueblos. Además, en la historia reciente, algunos de estos árboles conmemoran hitos históricos importantes que merecen ser incorporados en los procesos de documentación, como en el proceso en que nosotros nos estamos desarrollando con el proyecto de árboles patrimoniales. Y es así que la intención de esta charla es básicamente explorar los vínculos de los árboles, la cultura y la historia de los pueblos andinos con énfasis en el Valle del Mantá. Para ello lo que hemos realizado es invitado al arqueólogo Manuel Perales, él es arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en antropología jurídica, es autor de diversas publicaciones entre artículos científicos y libros acerca de evidencias rupestres, la presencia inca en algunos sectores de los Andes Centrales, el antiguo reino huanca, los ausas, tradición y modernidad de la arquitectura del Valle del Mantaro, entre otros. Además ha trabajado con gobiernos locales y regionales, también con Dafil Museo en Chicago y el Ministerio de Cultura. Actualmente trabaja en el proyecto Capacñán del Ministerio de Cultura y también como docente universitario. Bueno, entonces permítanme presentarle, darle paso al arqueólogo Manuel para que él nos pueda hacer la presentación. Terminada la presentación, haremos una ronda de preguntas para que él también nos pueda dar algunos mayores alcanzos, ¿no? Bienvenido Manuel y te dejo el espacio a ti. Gracias. Muy buenas noches, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también, ¿no? Por el espacio y el interés que están prestando todos los que se encuentran aquí en la sala. Y bueno, en principio también quisiera agradecerles por la comprensión, toda vez que inicialmente la sesión estaba prevista para las siete de la noche. Pero bueno, tenemos varias cositas que se han juntado realmente en estos últimos días y bueno, quiero, necesito, bueno, atender otras cosas también luego, ¿no? De las siete con treinta aproximadamente. Entonces fue un poco el motivo por el que habíamos pedido, ¿no? Para Guillermo encarecidamente que podamos comenzar alrededor, pues, de esta hora. Bueno, como lo ha manifestado Guillermo en esta oportunidad, nuestra presentación va a enfocarse un poquito en una mirada introductoria en torno, pues, a la importancia que tuvieron los árboles para los pueblos antiguos, hablando en términos de pueblos precoloniales, es decir, antes del arribo de los europeos a nuestro territorio. Para esto, obviamente, tenemos que echar mano de evidencia, bueno, histórica, por un lado, que está contenida en documentos que se comenzaron a generar a partir del siglo XVI. Y por otro lado, también algunos, digamos, algunas aproximaciones etnográficas y arqueológicas que, bueno, con las que vamos a tratar un poquito de mostrar un panorama general al respecto, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, continuando con esta presentación, bueno, quisiéramos partir, ¿no? Como se hizo precisamente el día de la exposición de manera presencial, ¿no? El sábado anterior, perdón, el día viernes pasado, quisiéramos partir por el caso de Huaribilca, ¿no? Bueno, Huaribilca es un sitio arqueológico que a veces se escribe así, otras veces se escribe como Huaribilca con H-I-V. Bueno, en fin, no vamos a entrar en estas, digamos, discusiones de orden lingüístico, a lo mejor de la representación de la grafía. Pero lo cierto, pues, es que este es un término que hace referencia a este lugar que ocupa una posición importante en la historia de los pueblos de la parte central del Perú. Es un sitio arqueológico que se encuentra, como bien sabemos, al sur de Huancayo, en el ámbito del distrito de Huancán, centro poblado de Huari, ¿no? Y que fue, digamos, identificado hacia inicios del siglo XX por parte del abogado huancabelicano Federico Galvez Durán, establecido en Huancayo, y quien en realidad, pues, podríamos, a quien podríamos considerar casi como, digamos, el fundador de la arqueología como ciencia en esta parte del país, ¿no? Galvez Durán tuvo posibilidad de leer documentos como las famosas crónicas del Inca García Lazo de la Vega y principalmente las del soldado Pedro Cieza de León, que nos deja, pues, ¿no?, en su crónica del Perú realmente uno de los documentos más ricos y más valiosos que ha constituido una ventana fundamental para aproximarnos a la vida, a la historia de los pueblos que estaban aquí antes del arribo de los europeos en el siglo XVI. Y precisamente, pues, gracias a las referencias de Cieza de León, Galvez Durán desarrolló numerosas campañas de exploración arqueológica que finalmente lo condujeron a poder identificar en un paraje, en las inmediaciones del pueblo del entonces, muy pequeño caserío de Huari, llamado Huari Corral, ¿no?, así era el nombre, ¿no?, pudo identificar, pues, restos de antiguas construcciones con presencia de elementos como grandes moyes, como el que estamos viendo en la foto, y que, acertadamente, Galvez Durán, pues, logró asociar o identificar con el famoso santuario o la famosa huaca, el famoso centro ceremonial de Huaribilca, ¿no?, que había sido muy importante en la época de los huancas, lo era en la época de los incas también, pero hoy, gracias a la evidencia arqueológica, sabemos, pues, que la historia de Huaribilca como sitio arqueológico se remonta a tiempos muy anteriores al desarrollo del llamado periodo intermedio tardío, entre el año 1000 y 1450, aproximadamente, después de Cristo, que es un poco la época del desarrollo de los huancas, ¿no?, entonces, Huaribilca tiene una historia que se remonta mucho más atrás, con, bueno, es uno de los sitios más importantes de la época del horizonte medio, esta es una época que va del, disculpen que de repente los mareo un poquito con las fechas, pero a veces es importante hacer estas precisiones, entre el año 600 y el año 1000 después de Cristo, es la época de desarrollo del famoso imperio o estado Huari, que tenía aparentemente su capital en la ciudad o en el asentamiento arqueológico del mismo nombre, ubicado, pues, en la región Ayacucho, ¿no? Sin embargo, adicionalmente a esto, por algunos estudios que se han llevado a cabo previamente, como los de Daniel Shea o David Broman, en la década de 1960, 1970, en este lugar, es que también sabemos que existen ciertas pistas que nos dan una idea de que probablemente la historia de este lugar antecede incluso a la época Huari, ¿no? Es decir, probablemente nos remontamos al periodo intermedio temprano, es una época contemporánea con Moche, con Nazca, ¿no?, con la cultura Lima, con estas sociedades, ¿no?, que va más o menos, pues, del año 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo aproximadamente. Entonces, vemos, pues, que hay una secuencia, hay una superposición de múltiples ocupaciones en torno a Huari Vilca, pero al menos en las últimas, por lo menos para la época Inca y probablemente para la época del intermedio tardío, es que la presencia de estos elementos como los árboles, estos grandes moyes que podemos encontrar allí, es probable que a partir de ese entonces más o menos ya ocuparon un lugar importante, ¿no? Entonces, partiendo un poquito de esto, es muy probable, podríamos decir, ¿no?, a grosso modo, por la evidencia arqueológica, que quizás estos moyes, a modo de hipótesis, podrían estar datando de alrededor del año 1000 después de Cristo aproximadamente. Si esto fuese correcto, estaríamos, pues, hablando de árboles que estando nosotros en el año 2000, ¿no?, 2022, 2023, perdón, entonces estamos hablando de árboles de alrededor de 2000 años, ¿no? Eso es una historia, este, o perdón, alrededor de 1000 años, ¿no?, árboles de más o menos 1000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, cosa que no es poca en realidad, ¿no?, frente un poco a la información que se tiene también en relación a estos árboles longevos a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que quisiéramos nosotros también ver. Y precisamente, uno de los documentos que permitió a Gálvez Durán a identificar, ¿no?, este lugar con el famoso sitio, centro ceremonial de Guaribilca, es esta referencia de Pedro Cieza de León en la Crónica del Perú, donde él, pues, cuenta cómo es que él llega, ¿no?, qué cosa le contaron, le dijeron, se resalta mucho, por ejemplo, si nosotros ahí, si vemos con el puntero, se resalta mucho la presencia de una fuente, es decir, de un, bueno, una suerte de poza, ¿no?, este, donde había agua discurriendo, agua limpia discurriendo, ¿no?, esta fuente que él asocia con Guaribilca y que, bueno, también hay referencias a piedras o a rocas asociadas precisamente al origen de los huancas, ¿no? Entonces, esto le da la connotación a Guaribilca de Pacarina. Pacarina, pues, es un lugar, de acuerdo a la religión andina o a las religiones andinas antiguas, es un lugar donde salieron, de donde botaron, emergieron los ancestros, ¿no? El lago Titicaca fue Pacarina de los incas, mismos porque de allí, pues, salieron, emergieron la primera pareja, ¿no?, o Manco Capaca y Mamaoclio. Lo mismo, pues, Pacaritambo, por ejemplo, en el mito de los hermanos Ayar, ¿no? Y en el caso, pues, de los huancas es Guaribilca, ¿no?, este sitio fundamental en el proceso histórico, ¿no?, de este pueblo prehispánico, ¿no? Y en las referencias que brinda Pedro Cieza, además de la fuente de agua que ya hemos mencionado, se habla, pues, ¿no?, de que estaban tres o cuatro árboles llamados molles, pues, dice, como grandes nogales, a estos tenían por sagrados. Esto es fundamental, ¿no?, Cieza acá es bastante claro y categórico. Y junto a ellos estaba un asiento hecho para los señores que venían a sacrificar, es decir, probablemente una tiana. Una tiana era, pues, una suerte de trono labrado en piedra muchas veces, donde se colocaban, se sentaban las autoridades o los personajes de mayor estatus en tiempos prehispánicos, ¿no? Y continúa Cieza, de donde se bajaba por unas losas hasta llegar a un cercado, o sea, a un edificio, ¿no?, un cercado donde estaba la traza del tema. Bueno, entonces, en efecto, bueno, hay una presencia fuente de agua, árboles, en este caso molles, losas, ¿no?, asiento de piedra, cercado, todo esto configurando un poco el escenario de este centro ceremonial, o al menos de la parte nuclear de este centro ceremonial, ¿no? Y hay algunas otras referencias mucho más detalladas que podemos ver, ¿no?, que Cieza habla de que habían porteros guardando la entrada, que bajaba una escalera de piedra hasta la fuente, que había, ¿no?, este, digamos que esta muralla que se estaba hecha en triángulo. Esto, por ejemplo, ha sido muy confuso. Algunos autores han interpretado que Guaribilca de repente tuvo un diseño triangular, aunque también, en realidad, uno, cuando hace referencia a la muralla, al decirnos que está hecha en triángulo, probablemente se está haciendo está haciendo referencia a una característica que tenían arqueológicamente muchos de los edificios, muchos de los grandes muros o murallas de la antigüedad en los Andes, que eran más anchas en la base y más estrechas en la parte superior. Por lo tanto, tenían un corte, una sección relativamente triangular. Probablemente, quizás, tal vez Cieza se está refiriendo a eso y no tanto al plano del centro ceremonial. Entonces, son detalles allí que habría que considerar y además, pues, bueno, obviamente, como un soldado castellano del siglo XVI que viene de una cultura que acaba de salir de la Edad Media, del enfrentamiento con los musulmanes, etcétera. Entonces, pues, se dice, no sé qué solía allí, en este lugar, estar el demonio. Bueno, como demonio, obviamente, pues, ellos se refieren, no se referían estos autores a realmente cualquier otro ser sobrenatural, cualquier elemento espiritual que no encajaba dentro del cristianismo. Entonces, obviamente, pues, para estos europeos del siglo XVI, los Andes estaban plagados de demonios, ¿no? Porque, bueno, pues, se rendía culto a las huacas, a las montañas, a los ríos, etcétera, y todo esto era, como no era cristiano, pues, era diabólico, en realidad, ¿no? Bueno, Una de las cosas, sin embargo, que hay que resaltar, ¿no? Es que la importancia de los molles, ¿no? Esta importancia sagrada, religiosa, que ya hemos visto que Cieza nos lo presenta para el caso de Guaribilca, no era exclusividad de los huacas, ¿no? Muchas veces esto se suele creer. Yo he escuchado a muchos guías de turismo, ¿no? Que cuando llevan, pues, grupos ahí a Guaribilca y les hablan, los guías de las agencias, ¿no? Bueno, que, pues, era una exclusividad, era algo propio de los huacas. En realidad, no era así, ¿no? La presencia de los molles era mucho más extendida, la importancia era mucho más extendida en términos religiosos a nivel de casi todos los pueblos andinos de la época, ¿no? Y, este, esto, a nosotros que estamos interesados de alguna u otra manera en la importancia de estos árboles, más bien le confiere un estatus mucho más especial todavía, porque no era solamente esta veneración a los muelles, no era solamente una costumbre propia de los huancas, sino de muchos otros pueblos andinos, tal como podemos encontrar en otros documentos de la época colonial, que en este caso han sido estudiados por Pierre Dubios, es un historiador francés que se ha dedicado mucho al estudio, al análisis de los procesos de extirpación de idolatrías. Las extirpaciones o la extirpación de idolatrías era un proyecto eclesiástico, es decir, de la iglesia católica de la época colonial, que, digamos, tenía por objetivo destruir cualquier manifestación religiosa que no sea cristiana, católica, ¿no? Y, este, bueno, los sacerdotes muchas veces se formaban precisamente como extirpadores, recibiendo un entrenamiento especial, algo así como, de repente, mientras había algunos que se especializaban para, por ejemplo, hacer exorcismo, ¿no? Este, había sacerdotes que se especializaban, ¿no? También para la Inquisición, para integrar el Tribunal de la Santa Inquisición y también había otros que se especializaban, pues, para la ejecución de las actividades dentro de este gran proyecto oficial de la iglesia católica que era el de la extirpación de las idolatrías en los pueblos americanos, ¿no? Entonces, hay un sacerdote, en este caso, Fernando de Avendaño, a quien se menciona acá, obispo, dice, ¿no? El obispo don Fernando de Avendaño, siendo visitador de la idolatría, sacó un ídolo de piedra de la hechura de un hombre y cinco ídolos con opas. Si de repente nosotros hemos visto un poquito con opas, pues, o illas o con opas son estos elementos que tienen formas particulares, o morfas, ¿no? Este, como llamitas, etcétera, pues, que muchas veces en la fiesta de Taitashanti se venera, ¿no? Entonces, esto era practicado, era considerado, perdón, idolatría, ¿no? En el periodo colonial. Entonces, dice, cinco ídolos con opas que estaban al pie, esto es lo importante, que estaban al pie de un molle que adoraba, otra vez, la connotación sagrada del molle, particularmente, que adoraban todos los indios, así, del dicho pueblo de Otuco como del de Guam. Estos pueblos, bueno, la ubicación no ha sido precisada, no ha habido estudios arqueológicos que nos digan específicamente dónde está, a qué sitio arqueológico se refieren, ¿no? Pero sí sabemos, pues, de que estos documentos en realidad hablan de la región de la Sierra de Lima, particularmente en el ámbito de Cajatambo, ¿no? Entonces, de ahí está viniendo, de la Sierra de Lima también, de la zona de Cajatambo, esta referencia a molles como elementos sagrados, ¿no? Entonces, vemos en el Valle del Mantaro, está presente en el caso de la Sierra de Lima también, ¿no? Y bueno, sobre la base de esto es que, bueno, varios estudiosos de los Andes, en este caso como Janet Chervondi, es antropóloga norteamericana que en las décadas pasadas ha hecho mucho trabajo de campo, principalmente en la zona sur, en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Tiene este libro titulado Agua, Riego y Árboles, Ancestros y Poder en el Cusco de los Incas. Es uno de los pocos trabajos donde expresamente se aborda el tema de los árboles, precisamente, ¿no? Incluso este documento es muy interesante porque Chervondi documenta inclusive, digamos, evidencias de que entre los pueblos andinos prehispánicos habían prácticas de reforestación, ¿no? Claramente, o sea, era una política y justamente después de la presentación que tuvimos el día viernes estaba revisando brevemente, no he tenido disculpas en mucho tiempo, pero brevemente algunos otros trabajos, por ejemplo, y hay un estudio en un volumen editado por la Universidad Católica recientemente, un estudio de Jan Seminsky, bueno, es un lingüista europeo, polaco, creo, si mal no recuerdo, pero que tiene pues algunas contribuciones muy interesantes en un texto editado por el doctor Marco Curato, la elinka y la huaca, donde se hace referencia un poco a, bueno, se reúnen varios estudios sobre las prácticas religiosas andinas y precisamente una de las cosas, si mal no recuerdo, que propone Seminsky es pues esta idea de el inca como gran ecólogo, el inca, o sea, dentro de la planificación estatal del Tawarantinsurio, pues el tema del manejo, de la flora, de la fauna era una política fundamental, y esto me parece interesante en términos de gobernabilidad hablando en ese lenguaje digamos a nivel del siglo XXI, nuestros gobernantes prehispánicos pues tenían políticas claras aparentemente en cuanto al tema de flora, fauna, el tema ecológico en realidad, y esto es algo que también precisamente los datos de Sherbondi dan a conocer. Y una de las cosas interesantes que resalta Sherbondi por ejemplo es esta idea de que en los relatos, en los mitos de origen de los incas por ejemplo está presente el elemento del daro, es algo que se puede ver en un documento también del periodo colonial, la relación de antigüedades de este reino del Perú de Juan Santa Cruz Pachacuti escrito a inicios del siglo XVII en donde como podemos observar él deja este manuscrito con gráficos, ¿no? Aquí está narrando un poco el mito de Pacaritambo, ¿no? El de este que más popularmente lo conocemos pues vinculado a la historia de los de origen de los hermanos Ayac, ¿no? Y Santa Cruz Pachacuti grafica, ¿no? La oquedad de Tamputoco, ¿no? En Pacaritambo, luego está Marastoco y Sutitoco que son estas oquedades, ¿no? Pero en el caso de las de mayor importancia de Tamputoco básicamente pues Santa Cruz Pachacuti grafica dos árboles y como pueden leer aquí dice, ¿no? En lengua general se llama Pacaritambo Toco estos dos árboles estos que están aquí significan sus padres y madre Apotambo y Apachamamachi, ¿no? Entonces claramente pues aquí hay una referencia directa también a la importancia de los árboles como elementos asociados al origen de los pueblos lo mismo que en Guaribilca lo mismo que en la región de Cajatánbo y ahora estamos hablando del Cusco, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que resalta Xerbondi es la distinción yendo un poquito al término bueno, al léxico quechua, ¿no? Este es la distinción entre Malki que vemos aquí y Sacha, ¿no? Malki haciendo referencia como pueden ver en estas distintas acepciones y conjugaciones del término que están contenidas en el diccionario quechua de Diego González Holguín que es un diccionario de inicio del siglo XVII colonial también vean, todo hace referencia básicamente a dos connotaciones de un árbol un árbol que es plantado y un árbol que da fruto, ¿no? Entonces esto es importante un árbol que es plantado y un árbol que da fruto eso en torno a eso es que gira la noción de Malki a diferencia de Sacha que es una digamos una definición de árbol pero árbol silvestre árbol que crece digamos de manera entre comillas natural en cambio Malki es un árbol donde interviene el ser humano claramente ¿no? y bueno un punto importante en la documentación que se tiene también es la referencia a la raíz del árbol ¿no? que es una parte importante conocida en el quechua del sur como Jafi como estamos viendo acá y sobre la cual Bernabé Cobo en Historia del Nuevo Mundo su otro documento del siglo XVII refiere pues lo siguiente dice que Asafi era una raíz muy grande de quinoal bueno esta es la interpretación que es más aparentemente apropiada algunos autores habían entendido como bien dice Cherbondi con quinoa pero en realidad pues la quinoa no es un árbol entonces el quinoal sí ¿no? entonces parece que haya habido un problema de escritura pero bueno se indica que era una raíz Asafi era una raíz muy grande de quinoal la cual decían los hechiceros es decir los sacerdotes incas ¿no? que era la raíz de donde procedía el Cusco y que mediante aquella se conservaba hacíanle sacrificios por la conservación de la dicha ciudad como podemos ver este es un plano de un tomado de un trabajo de Rodolfo Monteverde un plano de Cusco Inca ¿no? al menos del núcleo de la parte más importante y vemos el río Tulumayo que viene por aquí el río Chunchulmayo que está por acá ¿no? y en el centro atravesando por el corazón de la ciudad el río Sapri precisamente ¿no? el río al cual justamente pues ¿no? está relacionado este relato de Bernabé Cobo y que se une justamente casi con estos tres ríos Asentínco en este extremo en esta zona y si nos damos cuenta pues tienen digamos ordenan el espacio en la forma de una suerte de gran raíz ¿no? que está ahí que digamos se junta en el tronco ¿no? como si fuese la raíz de un árbol en realidad ¿no? y los rituales pues básicamente hacen referencia a estas descripciones a que se hacían los rituales y las ceremonias en este espacio precisamente donde está el nacimiento de la raíz de la raíz desde esta Sapri ¿no? en general bueno por otro lado habíamos dicho que Malqui es un árbol que es plantado cuya raíz crece por la intervención humana pero al mismo tiempo también digamos da fruto y este es otro punto importante ¿no? el fruto como un elemento asociado a la idea a la connotación de fertilidad que es lo que estamos indicando acá y aquí nos trasladamos otra vez a Huarochirí a la Sierra de Lima donde en el relato que se hace en este documento que también data de principios del siglo XVII se habla pues de un digamos de algunos dioses entre ellas la diosa Kabyllaka y Kuniraya Huiracocha ¿no? que deseaba pues unirse a Kabyllaka pero Kabyllaka lo rechazaba y finalmente pues lo que hace Kuniraya y está resaltado en negritas aquí por nosotros dice como había allí una lúcuma madura introdujo su semen en ella y la hizo caer cerca de la mujer ella muy contenta se la tragó así quedó preñada sin que ningún hombre hubiera llegado hasta ella entonces vemos este idea el fruto el fruto como un elemento pues que está asociado a la idea de reproducción y de fertilidad ¿no? y precisamente hablando de la lúcuma este árbol ha sido también muy importante en la historia del Perú el árbol de lúcuma pero aquí estamos utilizando queremos utilizar pues esta esta imagen de estos frutos de lúcuma para recordar un planteamiento de Marta Obdal desarrollado hacia la década de 1980 en torno en torno a la analogía entre el fruto de un malqui de un árbol malqui y los los fardos las momias los cuerpos momificados de los ancestros que también en quechua se denominan malqui ¿no? entonces malqui es un término que hace referencia hacia alusión a cuerpo pues no momificado pero también árbol que da fruto y una de las cosas importantes pues y una de las cosas que llamaba la atención Obdal era básicamente esta digamos esta disposición del del cuerpo humano en un en un fardo en un malqui ¿no? que está como envuelto por sucesivas capas de mantos de telas ¿no? haciendo un paralelo un poco también a cómo es que la semilla finalmente ¿no? de del árbol es un elemento que está envuelto por varias capas ¿no? de pulpa capas de cáscara ¿no? entonces esta idea de algo que está interior de una interioridad algo que está en medio de estas envolturas ¿no? entonces hay un paralelo ahí que considerando siguiendo lo que decía Obdal no creemos que sea pues del todo casual en realidad ¿no? y bueno entonces resumiendo vemos pues que la connotación de malqui hace referencia raíz en función de agua o por ejemplo el río es un en Cusco el río Safi es un uso de agua importante ¿no? asociado a esta connotación de raíz la idea de fruto y fertilidad y la idea de ancestro con los maipis o los cuerpos momificados de los antepasados y esta asociación también es muy importante porque vamos a encontrar referencias ¿no? o evidencias arqueológicas mejor dicho de estos aspectos ¿no? en el caso en el caso de Guaribilca volviendo un poquito aquí vemos bueno no quisiéramos llamar la atención sobre esta connotación en torno a raíz y agua vemos aquí el molle ¿no? con raíces ahí que están allí y en medio de estos molles lo que encontraron los arqueólogos como Stephen Wirth un norteamericano que hizo estudios en la década bueno hacia casi una década atrás en realidad aproximadamente entonces llegó a hacer excavaciones y justamente en la proximidad cerca en un espacio adyacente a la base de los árboles donde están las raíces lo que encontró fue pues justamente una la esquina de una poza una fuente de agua de piedra labrada a donde llegaba pues agua totalmente limpia que es lo que nos recuerda un poco al relato de Pedro Cieza de León por ejemplo entonces agua en relación a raíz tenemos aquí una asociación material evidente en el caso de Guaribilca y por otro lado también esta idea pues de la connotación de fertilidad que también tiene pues esta noción de malqui asociado a agua también etcétera como se puede ver incluso o se puede escuchar acá tal vez de algunos relatos etnográficos que por ejemplo el licenciado Robert Arroyo Huamán que es responsable del museo del sitio de Guaribilca compartió gentilmente con nosotros el día de la presentación el día de viernes pasado hay testimonios de personas mayores de Guari que justamente pues hacen referencia a esta idea de fertilidad en relación a estos puntos de afloramiento de agua en el caso de Guaribilca y por otro lado también como podemos ver otra vez otra foto de Stephen Wiltz durante sus trabajos la presencia de entierros humanos próximos precisamente a la base de los mollis esta idea de el antepasado el ancestro que está pues hacia el pie de un árbol sagrado en este caso entonces bueno claramente pues hay muchos de estos elementos cuya asociación podemos observar arqueológicamente pero también se puede rastrear documentalmente sobre el tema de la de esta idea de fertilidad hay otro punto importante es una otra otra referencia otro pasaje del documento escrito por Juan Santa Cruz Pachacuti quien hace referencia a Guaribilca como un elemento vinculado a una deidad antina muy importante estudiada por muchos otros autores como fue Tonapa o Tunupa y aquí como dice por ejemplo cuando se habla del periplo de esta gran deidad Tonapa o Tunupa por el valle del Mantaro activamente conocido como valle de Jauja o de Sousa se dice que antes de llegar a la dicha casa es decir en este caso de Guaribilca había de estar dos piedras pegados largos aquí en el Tonapa los había hecho convertir en piedras o sea dos grandes piedras piedras largas clavadas en el suelo es decir huancas precisamente huanca es un término que he hecho que hace referencia precisamente a una piedra pero no a cualquier piedra porque cualquier piedra es lumi lumi es otra piedra en general pero huanca es una piedra especial es una piedra que tiene connotación sagrada es una piedra grande alargada clavada hincada en el terreno y que muchas veces pues se considera como una materialización de los ancestros entonces acá se hace referencia justamente a estas dos piedras dicen de una huaca hembra que se había fornicado con un indio huanca y que se llamaba Atai Imapuracapia que después en dicho en tiempo de Huayna Capac se había dicho a los indios en dicho a los piedras castellanos de la época disculpen que era Huacanqui Coiga Huacanqui Huacanqui es un digamos es un tipo de huaca en realidad que tenía estas propiedades de fertilidad y propiedades como de carácter amatorio como lo ha documentado bien en un estudio publicado hace algunos años atrás el historiador José Carlos de la Puente Luna entonces este es un punto importante que también vale la pena mencionar una connotación amatoria propiciatoria para el amor para la fertilidad la fecundidad algo que tenía también Huaribilca y bueno esta esta connotación también amatoria de fertilidad de estas deidades tampoco es una exclusividad pues solo de solo de digamos de Huaribilca sino de muchos otros dioses o deidades de los andres antiguos y acá nos vamos un poco a Huancabelica precisamente un estudio del investigador Mario Polia revisando documentos del archivo romano de la compañía de Jesús de la orden de los jesuitas que datan desde fines del siglo XVI a principios del siglo o mediados del siglo XVIII hay esta referencia dice en otro pueblo hablando de la zona de Dircai en Huancabelica dice entre otros ídolos se halló a una que llamaban el dios del amor y era una fuente silla o sea una fuente de agua ojo y entre una áspera arboleda otra vez la asociación de fuente de agua y árboles está presente tenía muchos sacrificios en curiosos cantarillos y sus saetas como dios de amor los pastores tenían su dios que es una de las cosas más admirables que hay de ver en Perú llámese Tamaray quizás algunos de ustedes han escuchado el famoso Apu Tamaray en la zona la parte alta de Dircai y es un cerro muy alto donde parece hablan los vientos y hace un ruido a manera de un caudaloso río esto es interesante como es que los elementos de la naturaleza se manifiestan hablan esto es importante y esta era una característica como lo ha manifestado el doctor Marco Purátola es una característica propia de los elementos que eran considerados huacas en los Andes antiguos y bueno volviendo un poquito al Valle del Matar otra vez hay un estudio bueno en realidad es un diccionario compilado preparado por el franciscano José Francisco María Raez franciscano de Ocopa durante el siglo XIX quien nos deja el que es hasta el momento el diccionario del Quechua Huanca más antiguo del que tengamos conocimiento y que justamente bueno reúne un conjunto de términos de léxico que es bastante rico en realidad este trabajo fue publicado gracias al esfuerzo del doctor José Juan Palomino lingüista y el investigador Sergio Cangagualda Castro y lo que tenemos aquí es básicamente pues esta idea Malqui esto me parece interesante gajo de árbol o planta nos dice el padre Raez haciendo referencia a énfasis a almácigo o planta en maceta inclusive esos es decir el hecho pues de que son especímenes que son cultivados de alguna forma son cuidados y son plantados otra vez esta idea de un elemento un árbol que es objeto de la intervención del ser humano y por otro lado si bien aquí no se dice Zappi bueno con esa influencia de la Aymara la suerte de pequeña digamos no sé si es una aplicativa creo que los hindústos manejan los términos mucho mejor que yo pero aquí en Huanca se habla de Zappi como referente o bueno término que hace referencia a la idea de raíz por lo tanto podríamos pensar pues obviamente que es toda esta idea de la connotación sagrada de la raíz como un elemento altamente simbólico que era entre los incas probablemente también era algo parecido entre los juancas ¿no? entonces esto nos permite de alguna u otra manera pues plantear quizás haciendo un ejercicio un poquito analítico y tomándonos el atrevimiento de plantear una especie de digamos de nueva o de una definición alterna de árbol patrimonial pero desde una mirada histórica andina ¿no? entendiendo a un árbol patrimonial como un árbol que representa esta renovación permanente de estos ciclos vitales ¿no? acuérdense raíz el árbol crece da fruto este fruto contiene semilla la semilla cae y nuevamente vuelve ¿no? a crecer arraigando su raíz en la tierra en la mamapacha precisamente otra vez entonces hay un ciclo ¿no? ahí claramente que está digamos como referenciando también el ciclo digamos de reproducción de la vida humana ¿no? con antepasados con los ancestros que cual semillas están envueltos en este fruto que es el fardo ¿no? y del cual finalmente pues descendemos ¿no? o descendían estas personas entonces esta raíz ¿no? este crece nuevamente da fruto este fruto genera semilla las nuevas generaciones de personas y nuevamente pues ¿no? nosotros bueno quienes ya estamos avanzados en edad pasamos nuevamente pues ¿no? volvemos a la tierra como vuelve a la tierra la semilla ¿no? por eso es que probablemente es el término malqui hace referencia como lo hemos dicho ya a estos fardos ¿no? estos antepasados estos ancestros momificados y por otro lado también a estos árboles ¿no? que tienen estos distintos componentes raíz fruto etcétera y que permiten precisamente que el ciclo de la vida pueda seguir renovándose ¿no? y para ir terminando un poquito como parte de nuestros trabajos en el caso del proyecto Capacñán uno de los aspectos interesantes que podemos nosotros reconocer pues es la presencia de estos elementos ¿no? digamos ¿no? que están asociados a los caminos antiguos que fueron parte de la red vial prehispánica que fue tan fundamental en el desarrollo de las civilizaciones andinas vemos en este caso pues la presencia de árboles obviamente estas son especies ya este es un eucalipro es una especie ya introducida obviamente exótica ¿no? pero están plantados o sea en realidad caen dentro de la noción o el concepto de Mael aquí y están plantados en la en el borde de los caminos delimitando los caminos como pueden ver aquí ¿no? entonces cuando una persona un viajero de los Andes antiguos se desplazaba por estos por estas viejas vías ¿no? a pie o con los animales ¿no? con sus camélidos etcétera no solamente pues está trasladándose físicamente de un punto A a un punto B sino que obviamente en el trayecto está teniendo un contacto visual y un contacto físico con numerosos elementos que para muchos de estos pueblos tenían vida ¿no? y como seguramente pues debieron ser los viejos malquis que estaban plantados en los bordes de estos antiguos caminos entonces el viajero pues no iba solo en realidad el viajero estaba acompañado por estos distintos elementos que desde la mirada desde la concepción andina tenían vida eran seres animados y que se manifestaban de maneras particulares a los seres humanos ¿no? entonces este es un punto muy importante que vale la pena también considerar ¿no? y bueno básicamente aparte de alguna de las reflexiones que de manera realmente un poco rápida nosotros hemos tratado de sintetizar para la presentación pues que hubo el viernes pasado y que bueno también a pedido de nuestro amigo Guillermo Carlos bueno se ha querido también tener la posibilidad de compartir esto con cada uno de ustedes más bien quizás si hay preguntas ¿no? si hay inquietudes comentarios creo que esa es la parte más rica y ahí vamos a poder seguir ahondando un poco en la en la reflexión ¿no? en la discusión sobre estos aspectos les agradezco les agradezco mucho por su tiempo gracias muchas gracias Manuel si este definitivamente este tema es bastante interesante y te agradecemos que nos hayas podido sintetizar esta parte ¿no? no sé si alguien tiene una pregunta yo aquí tengo algunas unos apuntes que quería consultar pero primero quisiera ver si en la sala hay alguien que quiere hacer una pregunta bueno mientras van tomando algunos datos sí en este caso por ejemplo tú mencionaste que el tema de los moyes en Guaribilca de acuerdo a la información más o menos que se tiene disponible se podría hacer un tema de una de un estimado de mil años mencionaste tú en este de los moyes ¿no? en este caso la pregunta que yo tenía era digamos en este santuario o zona arqueológica ¿cuál fue inicialmente primero? ¿se podría establecer algún tipo de relación o fueron primero los moyes que estuvieron establecidos y alrededor se hizo la construcción para connotar este tema sagrado o es que se hizo la construcción y luego tipo se instalaron recién estos moyes bueno es una pregunta muy interesante y bueno lamentablemente no hay creo no existen hasta ahorita los datos como para poder responderla ¿no? pero bueno en realidad ambas cosas podrían ser probables no sé si podría ser posible que quizás que acabemos por eso es que hice un poquito hincapié en las múltiples ocupaciones que han habido sobre sobre la importancia de estos moyes claro sabemos que era estaban allí en la época inca y probablemente en la época inmediata previa en la época del intermedio tardillo esta época de los huancas pero quien sabe quizás estuvieron antes en la época huari o antes ese es un tema que quizás se podría tal vez rastrear bueno habría que hacer un estudio específico un poquito sobre eso tratando de ver a nivel un poquito más amplio a nivel andino en general si tenemos evidencias de repente a partir de qué momento por ejemplo tal vez a partir de qué periodo los moyes por ejemplo en el registro arqueológico comienzan a tener importancia de repente si revisamos de repente los reportes de excavaciones que otros colegas hayan hecho en otros sitios arqueológicos de distintas épocas ver de repente a partir de qué momento quizás o en qué momentos hay presencia de repente ya sea de semillas ya sea de polen ya sea de bueno muchos elementos donde nos puedan estar dando pistas de la presencia de moyes próximos a las áreas de actividad humana esa podría ser una línea de investigación que creo que sería interesante pero bueno el punto está en que finalmente pues el edificio se construye y bueno estaban los moyes allí repito no sabemos si de repente fueron plantados primero o posteriormente pero la cosa es que ya al menos para el momento en el que Cieza de León llega están juntos todos estos elementos se ha dado se ha dado el caso de que por ejemplo hay determinados elementos como afloramientos rocosos en torno a los cuales se ha desarrollado arquitectura hay cosas estas para la época inca pero incluso hay periodos bastante tempranos en realidad en el valle de Fortaleza en el norte chico hay un sitio arqueológico que alguna vez nosotros estuvimos bueno registramos con un equipo de colegas del museo Phil de Chicago hace muchos años atrás el proyecto norte chico es un una gran estructura de forma cuadrada con muros de piedra impresionantes de gran tamaño murallas enormes pero que están rodeando un gran afloramiento rocoso es un gran afloramiento rocoso que está rodeado por ese edificio entonces ahí claro es más evidente es decir el afloramiento rocoso existió desde antes y es más bien la gente la que sacraliza el espacio levantando la arquitectura alrededor por eso decía es posible que primero levantan el edificio y plantan los moyes como siguiendo un poco el concepto de malquico un elemento que es un árbol que es plantado pero también en realidad podría ser que este árbol fue plantado o estos árboles fueron plantados mucho antes y que luego ya en la época huanca y probablemente después en la época inca se desarrolla esta arquitectura que hoy de repente puede ser que podemos observar cualquiera de las opciones podría creo ser posible es estimado claro inclusive tengo entendido que por ejemplo Guaribilca se encuentra instalado sobre todo una red de canales algo así ¿no es cierto? entonces muy posiblemente tal vez basándonos en eso posiblemente los moyes se instalaron posterior al tema del desarrollo de esta instalación como tal pero bueno es un tema como tú dices que en esa línea ya que estabas mencionando el tema de algunos vestigios algo en las diferentes excavaciones que se han realizado tal vez en otras zonas arqueológicas dentro del valle por ejemplo también tengo entendido que en la zona de lo que es los abrigos rocosos que están por la zona de Cayabayao y en la parte de Chupaca ¿no es cierto? tengo entendido de que se puede o se encontraron algún tipo de vestigios pero no tengo exactamente la información si esos vestigios están de alguna manera vinculados al uso de especies de flora y en este caso específico de árboles bueno no hasta donde bueno básicamente la evidencia publicada de estos trabajos ahí trabajó el doctor Luis Hurtado de Mendoza el antropólogo Carlos Chaut luego bueno inicialmente incluso la arqueóloga Rosa Punga pero la evidencia que se tiene de este sitio de estos abrigos es básicamente materialítico y algunos óseos óseos humanos y de animales a nivel de flora recuerdo creo que bueno según recuerdo no hay mucha evidencia además hay que tomar en cuenta que estos trabajos se hicieron en una época donde todavía los procedimientos de análisis de material arqueológico no estaban tan desarrollados y quizás tenemos un poco de esa ventaja estamos hablando de estudios entre la década de 1950 y 1970 entonces ya son bastante antiguos en realidad a nivel de fauna bueno básicamente pues hay creo que bueno evidencia de consumo de cérvidos y de camélidos silvestres hasta donde recuerdo además de algunos especímenes procedentes de un contexto digamos fluvial como ranas algo así es un poco lo que se tiene es un bueno obviamente de hecho esta población ha tenido que utilizar por ejemplo madera leña para poder tener la fogata y poder abrigarse estamos hablando de una época muchísimo más antigua aunque muchos arqueólogos todavía se resisten aceptar pero es muy es muy posible que en el caso de Callao y Chupaca estemos hablando de una ocupación que pueda estar datando de por lo menos el año siete mil antes de Cristo es decir nueve mil años atrás entonces es una época bastante antigua pero necesitamos más estudios también en realidad y ya analizando los elementos los restos con los procedimientos y las técnicas que hoy tenemos por ejemplo el estudio de polen por ejemplo es muy prometedor en verdad porque el polen resiste al paso del tiempo y hay muchos casos donde equipos de arqueólogos han trabajado con especialistas que analizan polen y han reconstruido un poco el ambiente la flora en el entorno del sitio etcétera entonces nos dan pistas incluso hasta de las condiciones climáticas probablemente entonces esto es algo que tendría que hacer lamentablemente el valle no ha sido objeto todavía de ese tipo de investigaciones hasta el momento gracias Manuel no sé si alguien más tiene alguna pregunta sí buenas noches van a disculpar la demora por favor estuve ocupado en unos temas laborales en el caso de Wari o Wari Vilca específicamente con los moyes no sé si alguna vez se han intentado hacer estudios de dendro cronología claro obviamente si bien esta técnica ayuda a establecer los cambios ambientales pero también ayudaría a establecer una cronología y paralelamente hacer un estudio de las ocupaciones humanas a lo largo específicamente Wari Vilca y probablemente que el valle del Maltaro esa era mi pregunta gracias gracias bueno en el caso de la pregunta no no se han hecho estudios de dendro cronología en general en el valle del Maltaro ni en Wari Vilca ni en otros sitios arqueológicos no no hay entonces ese es otro otro tipo de estudio de análisis que está pendiente ahora bien hasta donde tengo entendido y bueno ahí quizás desconozco muchos aspectos no soy experto en el tema de dendro cronología pero es un procedimiento que muchas veces resulta destructivo entonces a veces hay que pero bueno al menos tradicionalmente yo participé de algunos estudios de dendro apoyando algunos especialistas en dendro cronología hace muchos años atrás en la zona de Chanquillo cuando el arqueólogo Iván Getzi estaba dirigiendo estudios allí que luego han dado lugar a que Chanquillo en Casma se declare patrimonio de la humanidad con este calendario con las torres que tiene hacia el horizonte etcétera entonces Chanquillo es uno de los edificios más importantes es un conjunto amurallado en la cumbre de una montaña rocosa cuyos dinteles tienen accesos las murallas tienen ciertos accesos con dinteles de madera entonces de madera de algarrobo si mal no recuerdo entonces se tomaron muestras de estos dinteles porque están cortados ya el árbol está cortado en realidad la madera está allí entonces se tomaron con ciertos instrumentos muestras muy muy delgadas de estos de estos dinteles y bueno creo que tengo entendido que luego después se publicaron ya los estudios algunos años después pero en el caso de Guaribilca bueno creo que tenemos la oportunidad en el sentido de que en el sentido que si bien bueno no podemos tocar los moyes o es de preferencia quizás evitar hay que conservarlos pero sabemos claramente pues que hacia la década de 1960 se dirigía el arqueólogo Ramiro Matos dirigió los primeros trabajos de conservación de Guaribilca ¿no? este y en ese contexto ¿no? de esos trabajos bueno Ramiro Matos estuvo un tiempo luego de ahí lo deja por razones laborales y de fuerza mayor se va de la región y digamos que la comunidad finalmente corta uno de los árboles habían tres según se dice si se habla de tres o cuatro dice pero por lo menos habían tres y se corta uno de estos moyes para colocar con sus troncos utilizar sus troncos como dinteles de las puertas por donde ahora uno ingresa entonces yo creo que la oportunidad bueno fue lamentable que hayan hecho eso que hayan cortado los árboles pero creo que habría que sacarle digamos un poco mirarle el lado positivo a las cosas y aprovechar de repente para hacer un estudio de dendrochronología de estos dinteles de estos troncos que están cortados y con eso no vamos a tocar para nada los moyes que ahorita están entonces creo que eso podría ser muy muy interesante y un estudio muy prometedor y cuidaríamos los moyes que actualmente están vivos todavía entonces eso creo que es importante y gracias por la pregunta realmente creo que nos permite lanzar un poco esta o compartir esta idea espero que algún bueno que algún especialista en dendrochronología pueda animarse a hacer un estudio de ese tipo gracias Manuel en esa parte porque justo el día jueves nosotros también tenemos como tercer seminario de capacitación hay un colega que trabaja específicamente esos temas de dendrochronología y nos va a explicar un poco el tema de las de las metodologías que se sigue porque inclusive no necesariamente se trata de tortas entiendo de cortar el árbol sino también de hacer barrenos entonces él ya nos va a explicar eso un poquito también te invitamos para el jueves si es que dispones de tiempo y bueno no eso solamente para resaltarlo no sé si hubiera alguna otra pregunta adicional ya para ir concluyendo Buenas noches mi nombre es Flor y quería realizar una consulta en el transcurso del tiempo bajo las investigaciones que usted ha realizado o las conversaciones con los pobladores y todos ellos si se le ha asignado algunas creencias a los árboles hay en algunas poblaciones o comunidades que se le asignan como que por ejemplo a veces no dormirte debajo del molle o cosas así no sé si tiene alguna algunas este alguna información sobre ello bueno de hecho que si las he escuchado también no sentarse al pie del árbol etcétera pero bueno en lo personal no he sistematizado estos estos testimonios esa por ejemplo sería una tarea muy bonita para de repente un antropólogo por ejemplo que puede un antropólogo cultural que pueda de repente o bueno es más en realidad incluso cualquiera de ustedes que pueda este animarse de repente a grabar de repente testimonios historias y luego compilarlas darle forma y poderlas publicar porque eso 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 hace falta precisamente este y bueno antes de que más bien nuestros ancianos nuestros mayores incluso se vayan ¿no? pero por ejemplo justamente fue bonito que el licenciado Robert Arroyo Huamán el día viernes en la presentación que se tuvo justamente nos mostró un documento ¿no? él es el jefe del museo de sitio de Guaribílica y él está reuniendo relatos y testimonios de la gente de Guaribílica sobre estas creencias ¿no? que hay sobre sobre los moyes ¿no? y en general yo creo que por ejemplo lo mismo ese día pudimos escuchar al maestro Renochlo Aiza él también nos relata siempre muchas historias en torno a los otros árboles al aliso al quinoa al quizuar etcétera ¿no? que tienen también sus historias pero sí son elementos recurrentemente considerados sagrados y hasta con los que hay que tener un poco de recelo y de temor ¿no? no sentarse no porque ahí está el maiki ¿no? que te puede agarrar cosas de ese tipo que todavía quedan ¿no? entonces pero repito una vez más yo aprovecharía para más bien instarles a ustedes a que quizás si ustedes tienen esta posibilidad de caminar por nuestro territorio hablar con la gente puedan digamos registrar esos relatos registrar esos testimonios y poder incorporar bueno compilarlos ordenarlos organizarlos y pues si es posible sería realmente lo ideal lo importante publicarlos también yo nos ayudaría muchísimo también a muchos a los historiadores a los antepolos a los ingenieros a todos en general ¿no? creo que sería muy muy importante y solo estimado Guillermo quisiera aprovechar nomás el tiempo como para bueno no sé si podré estar el día jueves en verdad estamos ahorita con temas de afectaciones ha habido daños ahí en la zona de jauje estamos un poquito atendiendo cositas de emergencia pero sería no sé me interesaría mucho de repente que tal vez el especialista a quien están invitando pueda en algún momento quizás animarse de repente a pensar en desarrollar una investigación formar un equipo multidisciplinario tal vez ¿no? e impulsar algo como esto sería realmente un gol yo creo que sería un aporte fundamental digamos a nuestra historia y también a la historia de nuestros árboles nuestra fauna nuestra flora nuestro clima hacer por ejemplo un estudio de endocrinología de estos troncos ¿no? que están ahí cortados ahí están en los dinteles de las estructuras reconstruidas o restauradas de Guayvilca ¿no? eso sería creo importante estimado Guillermo y este muchísimas gracias Manuel este bueno más bien yo creo que más bien estamos abusando un poco de tu tiempo este sí de todas maneras nosotros vamos a mantener en comunicación contigo el día jueves este luego de esto de esta sesión nosotros te yo te enviaría el tema de la de la grabación de la de la presentación para que tú también la puedas tener y de todas maneras también estar en contacto con con este colectivo que se está formando en relación a lo que son los árboles patrimoniales ¿no? bueno ya este para concluir solamente les pediría a todos que los que pueden poder encender las cámaras solamente para tomar la foto final y a poder pasar ya a retirarnos ¿no? sí a ver por favor a todos los que puedan para poder tomarle este una foto muestra de que estamos participando de este de este evento a ver falta solo Molly Mariela a ver los que pueden a ver ya ahí vamos a tomar una foto tres dos uno va una más por favor ahí está listo bueno este Manuel nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo este valoramos mucho el esfuerzo que nos estás brindando también para poder este difundir o a este enseñarnos este tema que es muy importante y bueno esperamos contar contigo en las futuras este reuniones que vamos a tener ¿no? muchas gracias con mucho gusto espero que vamos a poder seguir colaborando estimado Carlos y les deseo todo lo mejor bueno que todo les vaya que les vaya bien éxitos a todos listo bueno con eso hemos concluido la sesión de hoy este yo les paso la información para el día jueves va a ser a la misma hora a las seis y treinta y adelante buenas noches con cada uno de ustedes y nos vemos hasta el jueves gracias gracias Manuel gracias Guillermo gracias con todos chau gracias